Y sigo aquí Y sigo aquí No me importa que me digas que me olvidas Sigo firme a pesar de mis heridas Pues no acepto de ti esta despedida Te digo algo Conquistarte fue misión casi suicida Y por eso no puedo permitir Que este amor se vaya a la deriva Y sigo aquí Esperando que reacciones carecidas Que romper bueno no es como salida Cuanto tanto se ha dado esta navidad Y sigo aquí Y un paso hacia atrás regresaré Contra viento y marea lucharé Por tenerte en mis brazos otra vez Y sigo aquí Esperando Y sigo aquí Por ti llorando Y sigo aquí A que decida Y sigo aquí Ven a mi vida Ven a mi vida Y sigo aquí No me importa No me importa Cuanto tenga que esperar Déjame decirte Que para conquistarte Tuve que rebasar la línea De sufrimiento y el dolor Y sigo aquí Y huir de mi Será como huir de tu corazón Y sigo aquí No me importa que me digas que me olvidas Sigo firme Sigo firme A pesar de mis heridas Pues no acepto De ti esta despedida Te digo Te digo algo Conquistarte Fue un misión Casi suicida Y por eso No puedo permitir Que este amor Se vaya a la deriva Y sigo aquí Y sigo aquí Esperando que reacciones crecidas Que romper bueno no es como salida Cuando tanto se ha dado esta la vida Y sigo aquí Y un paso hacia atrás regresaré Contra viento y marea lucharé Por tenerte en mis brazos otra vez Y sigo aquí Esperando Y sigo aquí Por ti llorando Y sigo aquí A que decidas Y sigo aquí Ven a mi vida Y sigo aquí